Estos procesos interculturales pues cada vez son más presentes, lo vemos al interior de las mismas universidades, que contamos con diferentes personas que vienen de diferentes lugares. Como parte de las actividades por el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, se proyectará un documental que retrata algunos aspectos de la cultura celtal de Occhuc, Comunidad de los Altos de Chiapas. El día 26 del presente mes vamos a realizar una presentación del video documental denominado Chulcal, que está en lengua celtal y que es un documental organizado por el colectivo Esnobelco, que es un colectivo integrado por portadores y portadoras culturales celtales de Occhuc. Lamentó que en la ciudad capital del estado de Chiapas aún no se respete con totalidad las expresiones artísticas y culturales de los habitantes de ella. Vemos a veces una sociedad que ignora que están estos grupos y que forman parte de esa diversidad cultural y también muchas veces la falta de sensibilidad, porque me tocó ver una experiencia en donde los músicos y los danzantes tienen que cubrir los espacios públicos, en este caso las calles. La ONU decretó el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, para celebrar la diversidad cultural y abogar por las formas de protegerla y promoverla en sus propias comunidades. Este documental se hace con la finalidad de tener este diálogo entre las culturas. Lo vamos a realizar justamente en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, porque justamente es un... que se realiza o más bien se conmemora cada 21 de mayo y esto es justamente por aquellas diferencias culturales, lingüísticas que existen. La también promotora y gestora cultural agregó que esta proyección surge con la intención de acercar a los habitantes de la ciudad, las y los portadores culturales de esta región particular de Chiapas. Un espacio muchas veces de conflictos, ¿verdad? Y que nos invita a concientizarnos, a reflexionar sobre esta convivencia entre las culturas, esta finalidad que tiene este documental, poderlo conocer, que los chicos de la Facultad de Música, quienes estamos invitando y de otras facultades también, se puedan acercar y conocer a estos personajes. Para el Herta Chiapas, Eric Chendón.